El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que fueron entre 500 y 1.000 los migrantes que de manera masiva abandonaron la noche del jueves la estación migratoria siglo XXI de Chiapas. Indicó que ante el creciente flujo de centroamericanos a través de territorio nacional, la estrategia de su gobierno es poner orden en el tránsito migratorio con el objetivo de brindarles seguridad y evitar que se repitan escenas de horror como la desaparición de los indocumentados en Tamaulipas. Buscamos, protegerlos, que no sean víctimas de abusos, que no sean afectados, no sean agredidos por bandas, no sean engañados por traficantes de personas. La postura de México, agregó, es brindarles oportunidades laborales, otorgar visas de trabajo, manteniendo, al mismo tiempo, buena relación con el gobierno de Estados Unidos sin buscar confrontación. Queremos mantener siempre una relación de amistad y cooperación, hay una circunstancia muy especial en Estados Unidos, se aproximan elecciones, los partidos ponen sobre la mesa el tema migratorio y el tema México. Reitero que durante la época electoral, en cualquier país, hay propaganda y hay confrontación política y a veces hasta se exagera.